La, 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 la Hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! Es momento de saludar ¡Sí! Alcemos bien nuestra mano ¡Así! Y digamos buenos días ¡Buenos días! A la maestra ¡Buenos días! A nuestro amigo ¡Buenos días! ¡Qué lindos niños! ¡Sí! ¡Los que hay aquí! Muy buenas tardes, en esta oportunidad se les va a presentar una propuesta de juego para el aprendizaje por competencias de la edad de 18 meses Mediante la propuesta de juego libre denominada El Dado de Mi Familia los niños y niñas van a desarrollar uno de los desempeños de la competencia Construye su identidad del área de personal social Los niños y niñas desarrollan en esta competencia que es Construye su identidad lo siguiente Los niños y niñas toman iniciativa en realizar juegos cotidianos de acuerdo a su interés así como también muestran curiosidad al estar en compañía de un adulto significativo o miembro de su familia más cercano Reconoce las sensaciones que percibe con su cuerpo y lo manifiesta a través de acciones, gestos por ejemplo, camina cuando lo llaman por su nombre Puede también reconocer a los miembros de su familia más cercanos El juego denominada El Dado de Mi Familia tiene las siguientes características Es una actividad espontánea que le motiva al niño o niña por las imágenes que están en el dado Así como también conforme va jugando, el niño o niña va explorando, manipulando Así como también interactúa con las personas de su entorno Los materiales a utilizar para la ejecución de este juego son los siguientes Se va a necesitar una fotografía del niño o niña Cinco fotografías de su familia, ya sea su papá, su mamá o algún miembro de su familia más cercano Y también se va a utilizar un dado La secuencia y ejecución del juego que tiene por nombre El Dado de Mi Familia Tenemos lo siguiente Como primer paso es que el adulto significativo que lo acompaña Lo va a hacer la entrega de un dado En lo cual va a estar pegado una fotografía del niño o niña Y cinco fotografías del familiar más cercano al niño Como segundo paso tenemos que la niña o niño Explora, va a manipular el dado Reconociendo la fotografía que está en ese lado del dado Conforme él va girando el dado Va a reconocer ya sea a su papá, a su mamá, a su hermano O algún miembro de su familia más cercano Como tercer paso sucesivamente el niño o niña va reconociendo las fotografías Así como también va lanzando y girando y jugando con el dado Que es una cosa más cercano Du, 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 du Siguiendo con la exposición les voy a dar a conocer lo que son las características de los niños de 18 meses. Dentro de ellos tenemos el nivel biológico, lo que es la marcha autónoma, donde los niños en el espacio se desplazan de un lugar a otro alejándose ya sea de la madre, el padre o el adulto cuidador. También este nos dice que buscan la conquista del equilibrio, donde el niño empiezan a caminar, a desplazarse, empiezan a coger un objeto, a meter, a sacar y así por iniciativa propia. También es capaz de controlar algunos muslos, ya sea cuando el niño quiere orinar, por ejemplo, dar a conocer a la madre, el padre o el adulto cuidador mediante llora o de repente señas o está incómodo. Entonces es ahí donde el padre, la madre debe ayudar al niño porque ellos por sí solos no pueden ir al baño todavía. También tenemos lo que es el nivel cognitivo, donde su concentración del niño es fugaz, ya que su concentración es de 2 a 5 minutos, ya que algún estímulo a su alrededor llama rápidamente su atención. También tiene la capacidad de distinguir fines y medios, donde por ejemplo el niño ve un objeto, observa un objeto que está atado a un cordón. Él quiere coger el objeto pero no alcanza, entonces empieza a jalarlo, ¿no? El cordón. Entonces también nos dice que tiene que, dentro de esto también tiene la intensidad de la actividad relacionada, ya que según Wallo nos dice que los niños cuando ven un objeto nuevo, les llama la atención o también algún espectáculo. Ellos observan, escuchan para que luego empiecen a imitarlo, ¿no? Lo que han escuchado, lo que han observado. Empiezan a buscar el objeto escondido. Por ejemplo, ellos recuerdan un objeto, por ejemplo una pelota. No lo encuentran, empiezan a buscarlo, pero ellos ya recuerdan algunos objetos, ¿no? Intentan a decir más palabras a partir de mamá, papá, podrían decir alguna palabra o nombre de sus hermanitos, ¿no? Intentan decirlo. O de algún familiar que está cercano a él. También nos dice que ellos escuchan alguna historia, también observan alguna fotografía, pero como se dice, como es fugaz su concentración, de dos a cinco minutos nada más, ¿no? Después rápidos se desplazan y se van a otro lugar. Empiezan a quitarse algunas prendas de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el sombrero, suantes, medias. También experimentan un sentido de pertenencia. Cuando, por ejemplo, al niño se le muestra alguna prenda, lo que ya sea un zapato, un pantalón o una media, ellos ya dicen, es mí, es mío, ¿no? Porque es de él. Así también con algunos otros objetos, una pelota, ese muñeco, un carrito, ¿no? También tenemos a nivel afectivo deseos de descubrir, donde el niño empieza a querer descubrir, a manipular otros objetos. Por ejemplo, en una vela, cuando está encendida, su curiosidad es más fuerte e intenta tocarlo, ¿no? También nos dice su concentración de autonomía y de dependencia, donde el niño tiene miedo a alejarse de su mamá o papá o del adulto cuidador, pero a veces lo impulsa lo que es la curiosidad. Disfruta estar con otros niños, o sea, jugar con otros niños, pero no tienen una buena relación a veces, ¿no? Y también ellos no comparten lo que es este, sus juguetes u otras cosas, lo que son de ellos, de los niños. Reconocen al adulto cuidador, ¿no? Y también nos dicen que él se reconoce a él mismo y también a los miembros de su familia. Besan a los padres ya con los labios fruncidos. Siguiendo con la exposición, les daré a conocer sobre las teorías que sustentan la identidad y el juego propuesto. Dentro de ello tenemos los autores que es Jean Piaget, Lesbikowski y Coroz. Jean Piaget nos menciona que los niños logran desarrollar su identidad en las primeras acciones que realiza, con objetos o con su propio cuerpo. También él nos dice que el juego forma parte de la identidad del niño o la niña, porque representa la asimilación de la realidad. Nos dice que en esta etapa de desarrollo, de la inteligencia de desarrollo, el bebé comparte esta afectividad con la figura que podría ser, hay que reconocer a su mamá, papá, algún familiar o adulto cuidador. Él nos habla de una etapa sensoriomotriz que se da de 0 a 2 años, donde el niño aprende mediante la manipulación y la exploración de objetos. También tenemos a Vygotsky, que nos habla que el juego es una actividad social, donde el niño al jugar socializa con otros niños, entonces comparten roles que va a ayudar a construir su propia identidad social y cultural, a lo que Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo. También tenemos acá a Cross, donde Cross nos dice que el juego es una preparación para la vida adulta, donde el niño al jugar comparte capacidades y funciones que va a ayudar cuando él ya sea más grande. Gracias.